Pues sí o sí, nosotros tenemos que hacer enmiendas a nuestros suelos. La autoridad informó que en esta cartera de Estado se priorizará el cacao, el plátano, la piña y otros, además de la flora y la fauna, para que recupere su vigor productivo. Se revitalizará la tierra con plantines en áreas protegidas y analizan cuánto de financiamiento se requerirá. Para eso ya hemos encargado a la empresa EPAP que produzca la mayor cantidad de trichodermas, que eso es lo que va a regular y poner en equilibrio los hongos y las bacterias necesarias. Después también el EPAP está desarrollando un producto que se llama el sumac, que eso va a ser posible de que la flora y la fauna, la microflora, fauna del suelo, inmediatamente recupere su vigor productivo. Entonces eso sí o sí hay que aplicarlo. Los incendios forestales causaron gran daño a la madre tierra, que pueden ser recuperados con trichodermas y otros bioinsumos. Estas son sustancias que ayudan más que todo a nutrir la tierra, a darles vigor nuevamente, a poder tener todos los nutrientes que necesitan nuestros cultivos para poder producir de una manera más efectiva. Esto se les aplica una vez que empiecen a brotar y hay que empezar a aplicar lo que son las trichodermas y una vez que ya empiecen a crecer un poco más y hay que meter lo que es el sumac. El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal y la Dirección de Gestión de Desarrollo Forestal, en coordinación con Policía y Fuerzas Armadas, pondrán en marcha también el Plan de Forestación Post Incendios, esto ante la tragedia medioambiental. Se destinarán recursos económicos para realizar actividades de reforestación, trabajos que consistirán en restaurar los bosques con plantas silvestres y frutales en los departamentos afectados por los incendios.